¡Gracias! ¡Gracias! Y abrázame Y apriétame Y bésame Y hazme caricias y besos Y desnúdame Y quiéreme Y quédate y regálame un cielo Para atardecer En ti Y volar A ti Y otra vez Como tu olvido, amor ¿Cómo sería Si un día la luna Se enamorara Una noche del sol ¿Qué pasaría Si un día cualquiera Cayera de estrellas Sobre una canción Y una melodía Sincera, un universo Sobre tu boca Creciera una flor Y me regalará Sorrisas y besos Y conmigo Y abrázame Y abrázame Y apriétame Y bésame Y hazme caricias y besos Y desnúdame Y quédame Y quédate Y regálame un cielo Y regálame un cielo Para atardecer En ti Y volar A ti Y otra vez ¿Cómo te explico, amor? Y abrázame Y abrázame Y apriétame Y bésame Y hazme caricias Y besos Y desnúdame Y quédame Y quédate Y regálame un cielo Para atardecer En ti Y volar Y a ti Y otra vez ¿Cómo te olvidamos? ¿Cómo sería Si un día la luna Se enamorara Una noche del sol? ¡Gracias!